Para él vivir, y si morimos, para él morir, Hacia que vivamos, por él moramos, Somos del Señor, somos del Señor, Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, Lleno de alabanza y de adoración. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Fallamos, Señor, delante de tu presencia. No somos dignos, Señor, delante de ti, Señor. Reconocemos, Señor. Pecamos, Señor, con nuestros pensamientos, Padre. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu iglesia, Señor Jesús. Tú amas, Señor, este pueblo, Padre. Tú amas, Jesús. Tú amas, Cristo maravilloso. Que misericordia de nosotros, Padre. Perdónanos, Señor Jesús. Cada día pecamos, con nuestros ojos, con nuestra boca, nuestra lengua. Nuestro oído, Señor, en misericordia de nosotros, Padre. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, precioso Dios. Ahora, Dios, te pedimos por el pueblo, Padre. Aumentanos la fe, Señor Jesucristo. ¿Cómo estás? Queremos llegar a tu presencia, Señor, a donde estás intercediendo. En tuyo. Perdónanos, Señor Jesús. Nosotros no cabemos, que tenemos la hora de tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solamente nacimos de todo. Amén. Gracias. Solo.